Bien, fíjense aquí, hay una forma también de mostrar, fíjense que acá yo cargo, bien, aquí en el principal, yo cargo y muestro, cargo y muestro, hay otra forma de, por ejemplo, yo al cargar yo quiero mostrar las cosas, ¿se puede? Sí se puede, imagínate, yo digo aquí no lo voy a mostrar, lo saco en el principal, pero yo digo, bueno, mando a cargar el vector a y su cantidad de elementos la mando, voy a el cargar, ¿dónde está? ¿dónde está el cargar? Aquí. Una vez que hayas terminado de cargar, bien bonito, todo, todo, yo digo, yo quiero mostrar, pero aquí adentro, ¿se puede hacer eso? Sí, aquí podría yo llamar al mostrar, mostrar vení, ¿sí? Y le vamos a pasar los datos, ¿qué necesitamos para mostrar? Aquí adentro estoy del cargar, y yo quiero aquí, una vez terminado todo esto, llamar al mostrar, porque el mostrar muestra todos los valores, ¿o no? Bien, ¿qué le voy a pasar aquí? Una vez que terminaste de cargar, ¿puedo llamar al mostrar? Sí se puede, porque un procedimiento puede llamar a otro procedimiento para que lo ayude, o un procedimiento puede llamar a una función, o una función puede llamar a otra función, ¿sí? Ese sería el concepto. Entonces el cargar, una vez que termine digo, bien, vení mostrar y ayúdame, ayúdame a mostrar los valores, ¿sí? Para que hagamos todo junto, digamos, es como que se unen los dos. Yo digo, cargar quiere llamar al mostrar, pero aquí, ¿qué datos recibe el mostrar? Acordate qué recibe el mostrar, el mostrar recibe un vector y recibe una cantidad de elementos que era n, Ahora, la pregunta es así, aquí, si el cargar va a llamar al mostrar adentro, aquí adentro, ¿qué datos le voy a pasar aquí? ¿Qué pongo aquí? Pondría a, i, n, a, que era el primer vector, ¿o qué pongo? ¿Estaré bien así o no? ¿Dicen que está bien? ¿Algo así? O sea, lo que estoy haciendo es que una vez que yo cargue, termine, ¿sí? Perfecto, en la línea, póngale en la línea 32. En la línea 32 yo digo, che, pero yo ya terminé, entonces, listo, voy a llamar a la cajita que hace el mostrar. Es como que vos le llamás a tu compañero para que venga y te ayude, digamos, te enseñe algo. Bueno, entonces, estoy llamando a la cajita del mostrar, pero aquí está el problema, no es un problema en sí, es pensar un poquito nada más. El mostrar, obvio que recibe dos datos, uno aquí y otro por este lado, dos datos. Entonces, vos ponete a pensar un poquito, bien, ahí dicen b y n, bien, vamos a ver si es eso, o es a y n a, bien, ahora, mira, vos estás dentro del cargar, ¿no? Dentro del cargar, ¿cómo se llama tu vector? ¿Cómo se llama tu vector? Piensa en eso, ¿cómo se llama su vector? Dentro del cargar, dentro del cargar, b, obvio que acá se llama b, ¿cuál es su cantidad de elementos? Dentro del cargar, este que estoy aquí, n, bien, perfecto, vos estás parado aquí, entonces, cuando llames al mostrar, ¿qué le vas a pasar? ¿Cuál es tu vector? b y n, porque esos son tus vectores, es tu vector y n. Bien, listo, entonces, esto va a cargar y a la vez va a mostrar los datos, y de esta forma lo sacaste del principal, fíjate que ya no he puesto el mostrar aquí, ¿viste? Es como que lo metí al mostrar aquí adentro del cargar, ¿se puede hacer eso? Sí se puede, bien, eso ya depende de ustedes también, si lo quieren elegir así o no. Lo puse aquí, perfecto, y ahora vamos a intentar ejecutar y seguro va a dar un error, ¿por qué? ¿por qué me da este error? Cristian no sabe, no sabe enseñar, está mal, todo esto, bien, porque el mostrar, cuando hace Java, va Java, Java es otro lenguaje, no, Pascal, Pascal lo hace, va a buscar en las líneas anteriores, o sea, más arriba, como el mostrar seguro está más adelante en las líneas de código, no lo va a encontrar, entonces digo, ah, bien, lo corto y lo pego más antes, antes de llamar al mostrar. Sí, aquí, bien, perfecto, ahí está, ahora sí va a funcionar y tendría que funcionar, ahí está. Viene, va a funcionar prácticamente lo mismo, bien, se fue esto, ¿por qué se fue? Ahí está. Bien. Bien, opción 1, y acá, yo quiero generar, por ejemplo, 10 números. Listo, ahí están los 10 números. Bien, y lo está mostrando a la vez. Significa que viene Pascal y agarra esta cajita, la abre, le manda los datos, lo recibe como B y N, los carga, y a la vez, este procedimiento cargar, acude o llama al mostrar. ¿Sí? ¿Se puede hacer eso? Sí se puede, y vieron que recién sí lo pude hacer. Y eso también lo vamos a hacer ahora más adelante para modificar unos datos. ¿Sí? Pero se puede, una cajita, esto anótenlo bien, un procedimiento puede llamar a otro procedimiento, o a otra función también, eso anótenlo bien. Si un procedimiento puede llamar a un procedimiento o a una función. Ahora, cuando sea el caso de una función, una función puede llamar solamente a una función, o sea, a las funciones nada más. ¿Sí? Eso tienen que tener en cuenta, pero a un procedimiento no lo puede llamar. Imagínate que esta cajita fuera una función. Solamente aquí en su interior puede llamar a funciones, nada más. No se le ocurra llamar a un procedimiento. ¿Sí? Si fuera una función. Si no, ya estaría mal el concepto. ¿Bien? Bien. Con esto terminamos esta parte. Fíjense que se puede, un procedimiento puede acudir a otro para que lo ayude, o puede llamar a una función. ¿Sí? Tienen que tener en cuenta bien claro eso que les dije recién. ¿Sí? Tienen que tener en cuenta.